oportunidad laboral. Así que, Mariana, por favor. Primero quiero aclarar que el responsable de la oficina de cruceros es Guillermo Gatti. Por favor, yo soy un trabajo para la oficina de cruceros. No quiero problemas de café. Bueno, vamos a hablar un poco de trabajar en cruceros. Cuando yo empecé a trabajar en cruceros, en aquellos años el único marco que se conocía era el crucero del amor, el crucero de princes, que ya cuando uno, si alguno trabaja en princes vas a ver que se van a terminar astando esa serie, porque te la pasan todo el día por canal de tripulación y por el canal de barcos. Bueno, María Eugenia Grandi en el libro cuenta que cuando ella hace 40 años empezó a trabajar en Cunard, en el Queen Mary II, uno llegaba al puerto, por ejemplo, llegaba al puerto de Valparaíso, el barco, y decía necesito cruce mozos, tres chef, y embarcaba la familia, el primo, el tío. Después, ella el primer día que llegó le dijeron, ¿qué tengo que hacer? Limpiá como limpias en tu casa. Imagínense en el Queen Mary II, que hoy es uno de los barcos de las flotas más lujosas que hay. Así que bueno, las cosas fueron cambiando y las flotas se fueron profesionalizando. Vamos a hablar un poco de los requisitos para trabajar en cruceros. Bueno, vamos rápido porque esto lo pueden ver en internet. La edad mínima es de 21 años y no de 18 porque es para cumplir con las regulaciones de todos los puertos. Capacidad de hablar y entender en inglés, que ya lo vamos a ver más adelante. Los análisis médicos que la compañía les van a dar el formulario o si lo hacen ustedes por su cuenta, tienen que tener en cuenta que tienen que poder hacerlo en inglés, los análisis, y no los pueden hacer por adelantado porque algunos piden, por ejemplo, el test de embarazo, el de drogas y alcohol tiene que ser con un tiempo de anticipación. Dos años de experiencia en el puesto, o las certificaciones para cubiertas y máquinas, el currículum en inglés que ya vamos a hablar de esto, el pasaporte al día con una vigencia de más de seis meses por pandemia o por cualquier cosa o porque no venga el reemplazo del tripulante, entonces necesitan extender. Los STCW y el CIMANBUR, que es la libreta de marino que todos los marineros del mundo tienen que tener para anotar los embarques y desembarques y después les sirve para jubilarse. Definir el motivo del embarque. Esto es algo disruptivo porque los chicos cuando vienen te dicen, embarcame de cualquier cosa. Yo hago lo que sea, capitán, lo que quieran. Y eso en realidad es uno el que tiene que elegir cuál es el puesto en base al plan de carrera. Porque no es lo mismo si yo mi objetivo es ahorrar para comprarme una casa o un negocio, entonces voy a trabajar en housekeeping, en limpieza de cuartos, bar, restaurant o posiciones con propina. Y si quiero conocer el mundo, que esto nunca se lo digan a los agentes que quieren trabajar para conocer el mundo, pero van a trabajar en tiendas y bar, en tiendas y casino, perdón, porque no pueden abrir cuando el barco está en puerto. ¿A qué puesto aplico? El crucero se divide en tres departamentos, hotel, cubiertas y máquinas. Para cubiertas y máquinas necesito de formación. Con hotelería es diferente. Necesito dos años de experiencia en el puerto o en el puesto o carta de recomendación. Siempre que elijan un puesto, googleen la short description de ese puerto para ver si coincide con lo que ustedes están buscando. Duración de los contratos. Los contratos a bordo en promedio duran seis meses y después tenemos dos meses de vacaciones. Los contratos del capitán, del staff capitán, de los jefes de recepción, que son los que requieren como de mayor estrés, tienen cuatro meses de duración. En cambio, los de moz, ovary y housekeeping se pueden extender a ocho meses. Y después tenemos dos meses de vacaciones. Los salarios después de la pandemia bajaron un poco. Ahora hay salarios de alrededor de 1.100 dólares. Se puede esperar un salario de entre 1.100 y 1.500 dólares. Los salarios se cobran en efectivo con tarjeta de débito cada 15 días. Tenemos dos tipos de posiciones. Las posiciones con propina, que por ahí tienen un básico de 700 dólares, y las posiciones que tienen sueldo fijo. Cuando el barco está en dique seco, que no está haciendo propina, por ahí la gente del departamento de propinas gana muy poquito. Y la gente de recepción gana más. Pero en general, la gente con posiciones de propina gana muchísimo más. Puede hacer buenos salarios, sobre todo si sabe sonreír. ¿Cuál es el nivel de inglés que necesito para embarcar? Acá no les van a pedir que sea William Shakespeare, pero necesitan un nivel de inglés para poder comunicarse con sus compañeros. Si uno embarca en Disney, donde hay muchos nenitos, o en Oceanía o en Asamara, por ahí el nivel de inglés va a ser mayor al que les pidan en Costa y MSC que hacen rutas que hablan nuestro idioma. Pero de todas maneras, el inglés es necesario. ¿Qué les recomiendo yo? Que no se pongan en cursos de gramática, sino que vayan directamente a cursos de conversación y sobre todo que hagan el Marlin Test. ¿Qué es el Marlin Test? Es un test que se divide en para cruceros, para plataforma petrolera y para buques mercantes. El de cruceros tiene 80 preguntas que hay que contestar en 50 minutos. No es que a los 50 se corta, sino que a los 50 va bajando el puntaje. Para trabajar en cruceros nos requieren más o menos un 85% de nivel para atención al pasajero. Ventajas y desventajas. También vamos rapidísimo porque lo pueden encontrar en internet. Ventajas. Ahorrar porque no hay gastos de alquilar ni de comida. Pueden conocer lugares increíbles. Yo, por ejemplo, estuve en Groenlandia, en Islandia, en lugares que probablemente nunca vamos a estar si no trabajamos en cruceros. Trabajar en equipos multiculturales, los sueldos que nos pagan en dólares, la fiesta de tripulación que no hay que abusar mucho porque estamos trabajando, la crubar y el triparty, ascenso rápido, experiencia laboral y perfeccionamiento de idiomas. Y las desventajas son que son largas las jornadas de trabajo, los 7 días de la semana. No tenemos días libres en los cruceros. Después tenemos dos meses de vacaciones. La nostalgia, los mareos, que marineros de muchos años todavía se siguen mareando. Trabajo exigente, la falta de privacidad porque compartimos cabina con gente de nuestro mismo departamento y mismo sexo. Y el reembarque, que no siempre es fijo, esto significa que nosotros por ahí hacemos 6 meses y después tardan en llamarnos 5 meses. Entonces nos gastamos toda la plata que veníamos ahorrando. Cumplir con normativas exigentes y la comida repetitiva. El tema del currículum y como armarlo. Muchas veces nos mandan currículum y, por ejemplo, tienen una cara súper seria y quieren aplicar al departamento de recepción. Y yo a veces me pregunto, ¿qué va a hacer ese tripulante cuando venga el pasajero y le diga por vez número mil, ustedes duermen en el crucero? Porque es la pregunta que nos hacen siempre. Siempre la foto tiene que coincidir con el puesto. Si quieren recepción o cruce staff, una foto sonriente. Si van a aplicar para cubiertas o máquinas, una foto con uniforme. Chef, que tenga algún tipo de, digamos, si puede ser con el uniforme, mejor. Otra cosa importante es que las agencias no hacen consultoría de carrera. Uno es el que tiene que elegir el puesto. Mandan el currículum para lo que sea. O por ahí dicen, o ponen Landry, lavandería, pero la experiencia corresponde a, por ejemplo, a seguridad. Siempre tiene que tener una coincidencia. Después, cualquier cosa que puedan hacer para diferenciarse está bien. Por ejemplo, si viajaron a Islasu y se dieron la fibra amarilla, pónganlo en el currículum. Porque eso los diferencia, porque es algo que en algunas rutas sirve. Compañías de cruceros, ¿cómo embarcar, cómo, digamos, enviar el currículum? ¿A través de las compañías o a través de las agencias de embarque? Uno puede mandar el currículum a las compañías de cruceros que reciben miles de currículums y también mandarlos a las agencias de embarque, que acá les puse cuatro que son las más reconocidas. ISM, CAUS, Selection Partner y Freedom. No me pagaron por ponerlas como reconocidas. ¿Cómo uno sabe que una agencia es buena? Porque conoce con nombre y apellido a alguien que haya embarcado por esa agencia. Si no, no es confiable. Por ahí vienen y me dicen, ah, me ofrecieron 2.500 dólares de sueldo, cabina de pasajero. Eso es algo que es ridículo, pero una persona en primer contrato no tiene por qué saberlo. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Ir a los foros de tripulación. Royal Caribbean Crew Member, Costa Crew Member, MSC Crew Member, y preguntar, porque la tripulación es muy generosa. Siempre están preguntando, ¿tengo que llevar zapatos o cuánto gano? Pregunten, ¿no? Manden datos demasiado personales, ni paguen nada hasta no saber si la agencia es reconocida o no. Cuando yo empecé a trabajar en cruceros, que no había Google todavía, pagué con mi tarjeta de crédito una plata y que solamente me daban los... Por ejemplo, decía, Princess Santa Clarita California, que son datos que no sirven para nada, pero mi excusa es que no había Google en ese momento. Ahora sí hay, o sea que todos lo pueden preguntar. Acá, bueno, lo que les hablaba del currículum, no datos demasiado personales, la experiencia tiene que coincidir con el puesto, el nivel de inglés. Si tienen los STCW, ahora les hablo de eso, pónganlos, les voy a decir que son los STCW, y en la carta, como siempre les digo, diferenciarse, poner, soy una persona energética, me gusta trabajar con personas o en equipos multiculturales. Algo que los diferencia, porque las compañías reciben miles de currículums, y está comprobado que tardan 30 segundos nada más en matchear, digamos, la oferta con el currículum. Por eso es que tienen que tener algo siempre diferenciado. Nadie les dice que mientan, sino que adapten la experiencia a lo que coincide con la búsqueda. No tiren currículum, manden currículum. Es una frase que decimos en Argentina. Tiro currículum. No lo tiro, lo mando. Pienso en cada oferta. ¿Qué son los cursos STCW? Los STCW, Standard Training Certification for Watch Keepers. Son los cursos que todos los maineros del mundo, sea del barco que sea, tenemos que tener y que tienen que ver con la seguridad. Supervivencia en el mar, tenemos que demostrar que sabemos nadar, armar una balsa, prevención y lucha contra incendios, primeros auxilios básicos y manejo de multitudes. Entonces, estos cursos, muchas veces me dicen, ¿los hago por adelantado? Los cursos tienen una validez de 5 años, o sea que no les conviene hacerlo tanto por adelantado. Pero como el primer contrato es el más difícil de conseguir y muchas agencias de embarque los usan como gancho, haces el curso conmigo y te doy la oferta laboral, para conseguir el primer contrato todo se vale. O sea que yo les diría que si es así, en primer contrato les conviene hacerlo con agencia. El embarque. Bueno, acá también vamos rápido. Estas son las preguntas que me hacen más seguido, las recopilé. ¿Cuántos días por semana tengo que trabajar? Los 7 días. ¿Cuántas horas por día? Si es día de embarque, 25 horas. Si es un día tranquilo, como Rodas, Corfu o Bucios, muchas menos horas, porque no hay embarque ni desembarque. ¿Puedo llamar por teléfono o usar internet? Sí, muchas compañías nos dan WhatsApp gratis o descuentos para usar porque la telefonía es cara a bordo. ¿Qué actividades de recreación puedo hacer? Tiene que ver con mi paquete de privilegio. Cada oficial o tripulación raza tiene un paquete de privilegio donde te dice qué es lo que puedes hacer. Comer en comedores de pasajeros, muchas veces nos piden para hablar con ellos, hay gente que por ahí puede ir a las tiendas con uniforme, todo está especificado ahí. Asistencia sanitaria, en el barco hay un médico generalista que es el mismo que atiende a los pasajeros, a nosotros nos atiende en horarios especiales a la tripulación. Si hay que bajar a tierra porque tenés un problema dental o algo más grave, por ejemplo, apendicitis o un infarto, cosas que pasaron, se baja, el chispar se pide turno con el médico y si es algo más grave, se baja y se sube de nuevo o si no se repatria, si es algo muy grave. ¿Puede un tripulante comprar en las tiendas? Sí, con descuento. ¿Comparto camarote? Sí, con un tripulante de mi mismo departamento y del mismo sexo. ¿Dónde voy a comer mis comidas? En el barco hay tres comedores. El crew mess, que es para la tripulación raza, el staff mess, que es para la gente del espectáculo, y el officer mess, que es para los oficiales. ¿Puedo bajar en los puertos? Sí, con algunas restricciones, por ejemplo, en Nueva York, yo creo que en primer contrato, la tripulación de primer contrato no puede bajar en Nueva York, hay nacionalidades que son restrictas, que les cuesta más bajar en puertos, necesitan permiso, pero en general sí. ¿Qué pasa si quiero interrumpir mi contrato anticipadamente? Me tengo que pagar el pasaje de vuelta. ¿Qué puede pasar si incumple alguna norma de la compañía? Uno va al Capitán's Court, que es la corte del capitán, y el Capitán va a decidir, en base a lo que hayamos hecho, a la norma que hayamos infligido, si nos tenemos que desembarcar o no. ¿Cómo y cuándo me pagan el salario? En tarjeta de débito, en general, cada 15 días. ¿Puedo cambiar de departamento estando a bordo? No, no se puede cambiar. Por eso es tan importante elegir el departamento correcto. La vida a bordo. Los consejos. Ahorrar, aprovechar nuestro tiempo libre, meditar, hacer ejercicio físico, tratar de tener la mejor buena alimentación que se pueda, tener un contrato con propósito. ¿Por qué embarque? Porque seis meses se pasan rápido. Entonces es importante que sepamos para qué embarcamos y lo podemos cumplir. Usar nuestro paquete de privilegios, aprovechar todo lo que tengamos permitido hacer. La cabina es nuestro hogar lejos del hogar. Tenerla linda, venimos cansados después de trabajar un montón. Tenerla ordenada, podemos pagarle a un tripulante que se ocupa de la limpieza de cabinas oficiales para que nos limpie la cabina y tener fotos y hacerla en nuestro hogar. Porque uno, cuando termina de trabajar en tierra, se va a casa. Y en el barco es lo mismo. Cuando termina de trabajar, a la noche te vas a tu cabina, que es tu casa, por seis meses. Aprovechar los cursos y las capacitaciones de la compañía. Porque en Princess Enroy del Caribe nos dan muchas cosas. Liderazgo, atención de pasajeros difíciles. Y el día de mañana cuando trabajemos en tierra, lo vamos a necesitar. Bueno, anteúltima, para las compañías. Después de la pandemia hubo muchas cifras de los factores que definen la felicidad de la tripulación. Hubo mucha depresión a bordo, muchos nervios. Hay una asociación que se llama Iguan, que se ocupa del bienestar de la tripulación a bordo. Y definió los factores en estos simples puntos. La comida. Todos los días nosotros en la tripulación comemos en buffet. Ponerles a los chicos es tan simple como ponerles unos carteles nutricionales para que tengan en cuenta que por más que tengamos papa frita, no las vamos a elegir todos los días. Alimentarnos bien repercute en la calidad de servicio. El short leave. Que toda la tripulación tenga los horarios cortados para que podamos salir a puerto. Porque en un barco nadie puede trabajar de 9 a 18, porque esa persona nunca podría salir a pasear. Nosotros tenemos horarios cortados, por eso los pasajeros piensan que trabajamos todo el día, pero no. Por ahí trabajamos de 8 a 10, después de 3 a 5, entonces como nos ven siempre se cree que estamos siempre ahí. El money. Que haya la tripulación suficiente, tanto para atender a los pasajeros, o sea que no haya tres recepcionistas para 5.000 pasajeros, como también que haya la tripulación para recambiar. Porque a veces vienen a la crew office, que es la oficina de tripulación, y te dicen pero yo ya hace 7 meses que estoy, no me llega el reemplazo. Entonces es como que tiene que haber tripulación para recambiar. El crew welfare, que es el encargado del bienestar de la tripulación a bordo y es el que organiza las fiestas temáticas, que los chicos puedan bajar a las excursiones ayudando para que les salgan gratis, y soluciona todos los problemas que pueda haber. Y el tema de la conectividad, que muchas veces algunos dicen no, pero no es tan bueno que el tripulante esté tan conectado con la casa, porque está lejos, entonces todos los problemas le repercuten más. Pero en general es bueno poder comunicarse con la familia y los amigos, uno se siente mucho mejor. Bueno, y por último les doy el consejo que me hubiera gustado a mí tener en primer contrato. El embarque no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Por ahí les va mal en la entrevista y te dicen, no, yo ya no quiero embarcar más, es el destino que no me salió. No, hay chicos que han tardado dos, tres veces que les fue mal en las entrevistas. Por ejemplo, un chico del restaurante venía y me decía, ah, yo me dieron una receta y yo sabía cómo cocinaba, pero no sabía los elementos en inglés. Bueno, gracias a que estuvo ahí, pudo ir mejorando la repetición en la madre de la maestría hasta que llegó el momento de que pudo embarcar. Así que ese es mi consejo, no sean por vencidos. Este trabajo es maravilloso, van a pasar los años. Yo a veces miro las postulaciones y digo, embarco mañana. Es un trabajo hermoso y bueno, el que quiera insista porque seguro que van a lograr embarcar. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.